Las autoridades municipales de Ticimini y funcionarios estatales dieron el banderazo de inicio de las obras de repavimentación de la calle 51, exactamente en el tramo de la 54 hasta La Glorieta, donde se encuentra el Monumento al Maestro. Antes del banderazo inicial, el alcalde Jorge Vález Traconis dijo estar consciente de las molestias que genera el cierre de calles, pero que es necesario realizar acciones como estas, sobre todo en estas vías, que ya se encuentran deterioradas por la constante circulación de vehículos. Para esta obra se destinarán poco más de 2 millones de pesos y se garantiza una vida útil para muchos años, debido a que se le aplicara una base de 15 centímetros de espesor compactado, más la carpeta asfáltica de 5 centímetros compactada, según explicaron los encargados de la repavimentación. Se contempla que se concluye en un plazo no mayor a seis semanas, dependiendo de las condiciones del clima, que puedan permitir que la constructora avance conforme a lo planeado. Con imágenes e información de Isauro Chi, Notivision. Gracias. 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 Gracias.